¡Suscríbete! Y vinimos al mundo a ser felices Y a disfrutar de sus matices No te alborotes, ya no te enfadeas No te alestres, ya no peleas Deja tirado todo el orgullo Y aquel rincón no te amargará Y aunque a veces no puedas seguir Y que el mundo te haga sufrir Hay que vivir relax, hay que vivir chillax Hay que vivir en paz, hay que vivir chillax Problemas ya no más, hay que vivir chillax Hay que pura vida, hay que vivir chillax Y cuando tú sientas que estás solo Siempre habrá que le falte amor A los vicios que te hacen daño Temarte amor, diversión Regalabras inesperados Empieza a ser antes de tener Y antes de tener Y aunque a veces no puedas seguir Y que el mundo te haga sufrir Hay que vivir relax, hay que vivir chillax Hay que vivir chillax Problemas ya no más, hay que vivir chillax Problemas ya no más, hay que vivir chillax Hay que pura vida, hay que vivir Dice hermano Porque vida hay una sola y la vamos a disfrutar Aunque ya no tengas novia Aunque ya no tengas novia ni te vayas a casa Aunque ya no tengas novia ni te vayas a casa No me importa el dinero ni la mente material Solo quiero a mis amigos y las vamos derrubar Dale por aquí y vamos por allá Y vamos por allá y vamos por allá Dale, dale por aquí y vamos a sufrir No hay que querer, solo quiero Piensa chillax Y aunque a veces no pueda seguir Y que el mundo te haga sufrir Hay que vivir chillax Hay que vivir chillax No paren de bailar Vivamos más chillax Hay que vivir chillax Tenemos que cantar Hay que vivir chillax Hay que vivir chillax Ser feliz o no Chillax Chillax No hay que vivir chillax No hay que vivir chillax No hay que vivir chillax